Inauguran la primera jornada de aplicación del Arbicida BTI, donde los técnicos del Sistema Local de Atención en Salud pretenden llegar a 416 mil viviendas para el control del mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya. Esta aplicación de nuestro biolarbicida es para proteger aquellos depósitos útiles como la pila y el barril y a su vez para eliminar todos los criaderos de zancudos que podemos tener dentro de la vivienda, dentro de nuestra casa que son criaderos de zancudos. Eliminar los criaderos de zancudos y permitir el acceso de los trabajadores del SILAIS para la fumigación en los hogares y aplicación del Arbicida en pilas y barriles evitará la proliferación de los mosquitos. Cuando pasa el equipo de misa abatizando, fumigando, yo los dejo entrar, porque aquí en mi casa tengo dos niños y más el que viene y en la casa los dejamos entrar y echan abate, nos dejan el abate y nos dicen cómo explicar para estar limpiando las piletas. Manteniendo limpio, lavando las pilas, cepillando y mantener la basura en su lugar. ¿Es importante abrirle las puertas a los fumigados? Claro que sí, es importante abrirle las puertas a los muchachos porque ellos son los que matan el zancudo. La jornada de aplicación del Arbicida BTI se llevará a cabo a partir de este lunes 18 de enero hasta el 28 de febrero. Tania Joya, TV Noticias. Tania Joya, TV Noticias. Tania Joya, TV Noticias.